de brasil es la imitación hubo buen pin te digo hubo buen pin bueno jefferson también es de brasil si? si si porque viste que siempre en la liga a mi siempre me sale gente de brasil y me marca 180, 200 para arriba pero hay algún que otro que esta viste ahí escondidito que sale con que se yo 80 bueno arranca? lo arranco yo? bueno bueno con elisa y su single tapen os ovidos y a jefferson con su limpio jugando el juego de spawning que tiene excelente el mejor proyectil con low profile del juego overhead buen excelente como por parte de jefferson no la deja saltar esa single la tiene presionada en el corner pero logra salir con ese salto empatada imbloqueable de single que tiene ay error de input ah ojo que se hace casi excelente ahí ay no termina el combo bien por parte de elisa bloqueando este low siguiendo ambos overhead y fatal exacto fatal lo que le da la ronda a elisa somos mortal kombat excelente eh y veo que tira muchas conversiones elisa en el aire tremendo son los dos brasileros vamos ahí entonces segundo round entre paisanos buena agarrada ahí lo castiga ahora jefferson a ver la castiga perdón tapa del agarre buen combo mete elisa buen antiaéreo se escapa muy rápido jefferson mete presión ahora el aéreo la conversión lo manda al rincón muy bien elisa el levantamiento logra meter ese combo y el agarre arriba tremendo eh como lo viste brenda uuuh muy 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 sólida esa hindel tenemos a jefferson en graves problemas con ese subzero vamos a ver si sigue con subzero o va a ver como como este poder llevarse un punto y poner esto uno a uno eh primer punto jefferson maneja también varios personajes quizá puede usar a Liu Kang puede usar a Jackie vamos a ver con que sale para Baines elisa eh para Baines para Baines jajaja 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 si estoy viendo la serie ahí jajaja 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 y a mi las palabras me quedan jajaja bien bien ahí viene ahí bueno entonces vemos que jefferson va con Jackie jajaja 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 ahora viene lo bueno de jefferson y esa y Belu en el chat jajaja así que debe ser una Jackie muy muy potente eh si esta potente jefferson si esta potente jajaja 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 buen pulisar roll o guardo por parte de vista excel bueno está ahí hasta el zona de falta de no tenía para visitar el juego y con este es el grito es excelente como esto se pone ronda para elisa muy sólida elisa en cualquier momento tira el pelo por arriba logra conectar jefferson con vaso dropea un poquito pero saca 29% el pelo loco de elisa el agarre manda el rincón a jefferson zafa del agarre esquiva cambia los papeles buen corte mete elisa le tira el fuego muy bien buena lectura de jefferson arranca con todo prendida fuego elisa en el rincón zona de fatal para ella para jefferson también no logra meter el fatal no logra meter el fatal tampoco elisa el castigo de jefferson 27 por ciento con el fuego otra vez con el fuego vamos a jackie jefferson con este tipeo esto se pone ronda por ronda eh ojo 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 ahí perfectamente este overhead va a ir por el máximo daño ay dropea justo en el último golpe le interrumpe excelente ahí el foqueo salta empatada y pelazo de single low está cincuenteando ahí ahora como se fue ahí para chipear doble fueguito también lo excelente va dash low fatal blow y esto le da otro punto a elisa de somos mortal kombat eh tremendo eh esto está dos a cero no brenda así es así es esto está dos a cero por parte de elisa de somos mortal kombat no me puse el machete en el chat como no me puse el machete en el chat no ah ahí sí ahí sí lo pusiste ahí era sí lo tiré recién era muy difícil de leer eh la cindel de elisa vamos a ver qué hace jefferson cambiará el ucan o seguirá con jackie elisa tiene el poder del 50 50 con el pelazo y el proyectil low de cindel eh tal cual y además que en el aire pega y convierte todo el tiempo también sí cindel es un personaje también muy lindo sí que bueno dale jefferson dice belu ahí en el chat está imparable imparable está cindel no sé si jefferson se puede adaptar ahora vamos a ver y lograr un puntito para black wolf bueno arrancamos nomás se usó buen antiaéreo buen anti-break por parte de elisa 50 50 ahí tenemos jefferson lo lee perfecto y le pulgé ahí elisa con un 25% excelente ahí ay jefferson no logró leer el logo eh pokean para molestarse micro salto de nuevo que le hace la jugadita en la cara pokeo para molestar ojo excelente doble doble fueguito para que no le haga perfect block eh ni antiaéreo lo quiso hacer otra vez pero dijo jefferson yo acá no me voy a comer eso y con ese forward 1 2 fatal este se pone ronda para reaccionó a tiempo jefferson eh vamos ahí entonces buena lectura de jefferson el antiaéreo queda prendida fuego elisa va con todo ahora jefferson prende fuego de nuevo menos de mitad de vida para elisa casi zona de fatal tiene una ventaja considerable jefferson nunca se sabe igual en este juego se tira el fuego ahí en el lugar si quiere pegar elisa tiene que comerse el daño y logra meter el fatal no se como se va a acercar elisa ahora eh con 0,48 de vida vamos a ver todo puede pasar buen agarre y le da con el fueguito otra vez no oh oh brutality que es esa brutality que no la debes hacer nunca yo tampoco hoy justo estaba jugando con asok profanador y me hizo esa brutality y no le dije nunca la había visto así que asok no me hagas más brutality por favor brother bueno 2 a 1 logra descontar jefferson esto se pone interesante a ver que hace elisa si sigue con sindel que le está yendo bien o cambia muy muy buena brutality espero no se mufea ahí jefferson y vamos a ver como continúa esto a ver que hace elisa noob saibot ah y sacó el counter perfecto para jackie no le va a poder saltar en ninguna ocasión vamos a ver como se le arreglan estos dos muchachos la sombra la sombra recién la vimos contra jackie y sus tragos vamos a que se diga bueno arranca todo tuyo grendel bueno vamos entonces cuarto combate entre los players arranca con presión buen uppercut le devuelve la gentileza jefferson prendido fuego prendido a fuego elisa buen uppercut ui zafa del agarre buen buen antiaéreo por parte de elisa menos de mitad de vida para los ambos buen antiaéreo zona de fatal para jefferson se están midiendo ahora uy erró y manda fatal blow le alcanza me parece que si me parece que normal vamos a ver el 1 1.75 44% de daño uuu que tremendo ay 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 le punicea con el fatal el salto a zaki y esto se pone ronda para el yo hubiese esperado un poco más incitarle hubiese saltado osea para arriba neutro y me hubiese tirado a mi el jueguito y esperarlo nomas claro pero bueno es el tema de los nervios también viste y capaz que no 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 le doy tiempo a pensar un poquito más y ser un poquito más paciente jefferson claro hay que estar ahí respetando ay dropea ahí el combo eliza pero jefferson está con todo ojo con jefferson que está con todo ay no leyó ese low no le vuelva a leer el low de nuevo están con todo están con todo no se lo está haciendo buscar no ay ese 1 1 2 esto se pone ronda por ronda para ambos players ronda por ronda sigue vivo jefferson sin embargo eliza todavía tiene match point un run para llevarse el partido buen agarre buena que compasso 36 de daño y se escapa jefferson el overhand depresión jefferson buen antiaéreo por parte de eliza un paso 23% está que cae jefferson logra llevárselo solidísimo round y esto esto se puso 3 a 1 para somos mortal con 6 para apos lo despide lo despide a jefferson con la fatality de noob cybot al medio literal chicos que misa tuvimos esta noche tremendo que misa tuvimos casi casi que que un